Do you notice on the beat? De noche se convierte en fiera Imagínate si estás tan buena Se tumban los nenes y las nenas Bándole, bandolera De noche se convierte en fiera Imagínate si estás tan buena Se tumban los nenes y las nenas Bándole, bandolera Cuando te ready, mandala a UB El chofer te va a buscar en la UB Netflix en el TV Si quieres nos vamos y rentamos un Airbnb Contigo conecto como UB Me dijeron que eres vici Si así puede ir tu amiga también Noro 24 con Rubi La Chanel, Louis V Y el TT100 Ya no la ven anda desaparecida El ex la tenía aburrida Ella era una nena de su casa Pero ahora se convirtió en una bandida Una bandida Su corazón es de piedra No quiere amar a nadie Tiene el alma negra Se enamora los ojos Que la ven Pero no cualquiera puede tenerla De noche se convierte en fiera Imagínate si estás tan buena Se tumban los nenes y las nenas Bándole, bandolera No depende de nadie Se acotea sola La chamaquita está rebelde Nadie la controla Como hacen fotos Si igual es mi bola Tiene toda la vulva Deja de su cola Dice Que ya no es lo que dice Yo besé con sus amigas y no es que se avise Pero Si hay que jugar pa'l equipo que avise Que avise Ahí es que la cosa se contradice Era tranquila No se olía Pero dice que se aburría Y de noche se convierte en fiera Imagínate si estás tan buena Se tumban los nenes y las nenas Bándole, bandolera Y de noche se convierte en fiera Imagínate si estás tan buena Se tumban los nenes y las nenas Bándole, bandolera Y de noche se convierte en fiera 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 Dímelo, Cromo. Mira, dime, Yoa. Yoa Cartoon. Esencia pronto. Bendecido el álbum.